¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es James Alejandro Chávez. Me estoy rascando la oreja porque me dio comezón. Y el día de hoy les traigo un tutorial que me estuvieron tíngle, 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 tíngle. Amor mío de Álvaro Carrillo. Una versión que tiene en su canal una persona que se llama Raúl Canseco. Esta versión es una grabación inédita. La afinación del instrumento es bastante interesante porque está más de medio tono abajo la afinación. Por ejemplo, este es un mi bemol, pero el afinador es como un reloxito y en medio marca que está afinado. Entonces es así como que a las 11 en vez de a las 12. Entonces está bastante interesante la afinación porque es abajo del mi bemol preciso. Y así van todas las cuerdas. Igual el si bemol, el sol bemol, el re bemol, el la bemol y el mi bemol. O sea, no es precisa la desafinación o el cambio de afinación de medio tono, sino más de medio tono. Medio tono y un cuarto. O sea, vamos a decir tres cuartos de tono. Sería como una forma de decirlo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ojalá que sí. Este, miren. Voy a voltear el afinador, pero es que a veces falla. Entonces este, este vato a veces es muy, muy rebelde. Si se alcanza a ver ahí, miren, ahí está. Es arribita. Se fijan, no está a la mitad. Es ahí, poquito menos. A la mitad de la mitad. ¿Ok? Ahí les juro, mis hermanos, que ahí va a dar la afinación de la grabación. Entonces. Y el tema inicia. Yo pensaba que era un Re 6-9. Pero no. Es un La 6-9. Aquí tenemos La, que es la raíz. Fa sostenido, que es la sexta. Si, que es La. Novena. Y Mi, que es la quinta. Entonces aquí no hay tercer grado. No hay Do sostenido. De pronto llegué a pensar que era este acorde. Si menor con bajo en La, pero no. Entonces yo hago esto porque estoy muy ligado a la posición del Re 6-9. Pero el bajo es en La. Y al principio se escucha un arpegio. La primera queda al aire. ¿Se fijan? Y luego ya empieza, ¿no? Amor mío. Yo escucho un Sol Mach 7. Tu rostro querido. Aquí escucho un Do 9. Pero incluso a veces se escucha el Do. Pues sí. Sería un Do 13. Do 11 Na. Si, no le da. No, es un Do 9. No es 13. Sería 13 con este. Pero sí, un 9. ¿Ok? O 11. De pronto se oye. Entonces es un dominante. Eso es un hecho, ¿no? Amor mío, tu rostro querido. Sol Mach 7. Do 9. No sabe guardar. La 6-9. Secretos de amor. Y ahí es un Re disminuido 7. Ya me dijo. Mi menor 7. Que estoy en la gloria. Y es este acorde el que suena. Que es un La 13 con la novena bemol, ¿no? Este sería un La 7 novena bemol. Pero se escucha la trecena, que es el Fa sostenido de la primer cuerda. Es como una media cejilla hasta la cuarta cuerda. Y el dedo 2 dando el Si bemol, que es la novena aumentada en este caso. Novena bemol, ¿sí? De tu intimidad. Y volvemos al acorde de reposo. Y aquí hace un bajeo. Del Re. Del Re hace eso. Y se escucha ese arreglo, ¿no? Que es un La menor. Nueve. Y luego un Re menor sexta. Y repite a Sol Mach 7. No hace falta decir que me quieres. Do 11 o Do 9. No me vuelvas loco. La 6, 9. Con esa verdad. Re disminuido 7. No lo digas. Mi menor 7. No me hagas que llore. La 13 con la novena bemol. De felicidad. La 6, 9. Cuánta envidia. La menor 7, R9. Se va a despertar. Sol Mach 7. Cuántos ojos nos van a mirar. Y ahí se escucha ese adorno en la guitarra. Bastante chulo. No hay video. Es un audio. Entonces es lo que mis oídos alcanzaron a captar. Para que no se me pongan ahí muy alebrestrados. Porque luego son bien exigentes. Bien quisquillos. Se pasan de lanza. Están viendo que no puedo poner cuadritos. Porque no sé editar. Entonces ahí del do 9. Se va al la 6, 9. Y hace este adorno. Ok. Sería 2 y 3. 3 y 5. 5 y 7. Primera y segunda cuerda. La alegría. Mi 7. De todas mis horas. Y se escucha este bajeo. La mayor. Del do sostenido. Cromáticamente desciende hasta el si. Prefiero. ¿A qué? Prefiero pasarlas. Luego el si menor 7. Mi 7. En la intimidad. Aquí da un la mayor. Y da la raíz aquí. También. Está bonito esta posición. Olvidaba. Sol. Mach 7. Do 11 o do 9. Ya les dije. Cualquiera de los dos quedan chido. Yo creo que es un do 9 en la grabación. Pero. De repente si se resalta el sol. Entonces no hay yo la forma de ponerlo. Al menos. Se miraba que el profe tenía una técnica bastante interesante en la guitarra. Olvidaba decir. Que te amo. Con todas las fuerzas. La 6, 9. Que el alma me da. Re. Re disminuido 7. ¿Quién lo ha amado? Mi menor 7. Que no diga nunca. La 13 novena bemol. Que vivió jamás. Que vivió jamás. El otro es el la 6, 9. Y repite inmediatamente el coro. Cuánto emidia. Se va a despertar. Ok. La menor 7. La menor 9. La menor 7. Re 7. Sol max 7. Do 9. Y repite el adornito del la 6, 9. Y repite el adornito del la alegría de todas mis horas. Prefiero pasar. Y ahí otra vez del mi7. La mayor. Con el bajo de do sostenido. Descendiendo hasta el si. Prefiero pasar las. Si menor 7. Mi 7. En la intimidad. Olvidaba. Sol max 7. Es decir. Que te amo. Do 9. Con toda la fuerza. La 6, 9. Que el alma me da. Re disminuido 7. ¿Quién lo ha amado? Acá también lo pueden poner. Estoy pensándolo. Pero aquí me queda cerca por la posición. ¿Quién lo ha amado? Mi menor 7. Que no diga nunca. La 13. Novena me mola. Que vivió jamás. Y al último toca el acorde del la 6, 9. Y lo hace esto. Fíjense. Desde el sexto. 6, 7. 6, 7. 6, 7. Y aquí es 8, 9. Y termina con este acorde. De la cuarta. Como si fuera un Si menor. 9. Entonces hace. Y esto pues sí. Yo lo cifraría como un. Un Si. Menor 9. Está bien perro la grabación. Está bien bonito el arreglo. Obviamente yo tengo en el canal un video que tiene sus vistas. Pero desde un arreglo que hicimos de la agrupación de la rondalla. Y un arreglo inspirado basado en la armonía de la versión de Vicente Fernández. Que sacó en su último disco de la primera fila me parece. Primera fila se llama. Pero bueno. Este. Esta. La petición tenía varios likes en un comentario. Entonces. Aquí estamos cumpliendo. Ojalá me hayan entendido. Son varios acordes. La 6, 9. Sol, Mac, 7. Do, 9. La 6, 9. Re disminuido 7. Mi menor 7. La 7. Novena bemol. La 6, 9. La menor 9. Re menor 9. Re menor 6. Y espero que este video sirva. Ojalá que les guste. Si no. Pues dejen su dislike. Si les gustó. Dejen su like. Si quieren escuchar la palabra completa. Denle click al siguiente video. Si tienen algún comentario. Alguna duda. Alguna queja. Contáctenme en las redes sociales. Síganme como Jaime Chávez en TikTok. En Twitter. En Instagram. Don Jaime Alejandro en Facebook. Síganos a Rondalla Bellas Artes en Facebook. Y en Instagram. También anulanse al grupo de tutoriales. Les gustaría hacer algo más con Rondalla Bellas Artes. Ahí tenemos para descarga gratuita. Un montón de material de estudio. De armonía. Solfeo. Canto. Un montón de cosas. Diccionar. Acuerdos. Si hay alguno de ustedes que no entiende de esto mucho. Doy clases de armonía y de guitarra. Para principiantes y intermedios. Más informes. A mis redes sociales. Son al correo electrónico. Rondalla Bellas Artes. Arroba. Yomel. Punto com. Si te gustó este video. Pulgar arriba. Decirlo en el canal. Suscríbete. Tira la campanita. En la caja de comentarios. Recomienda. Sugiere. Propon canciones. Para mitigar esta situación. Porque ya nos llegó la cuarta ola. Entonces. Es un cochino esta situación. Pero pues bueno. Hay que vacunarse. Usar cubrebocas. Sana distancia. No evitar espacios aglomerados. Siempre ventilados. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.